Los presupuestos generales del Estado han supuesto un gran tijeretazo para Aragón y sobre todo para Teruel. El malestar entre la clase política es generalizado. Los algo más de 27 millones que se pretenden destinar para la provincia no parecen suficientes, sobre todo, porque implican un recorte del 55% de presupuesto. El porcentaje es muy significativo. Sin embargo, para el portavoz de Chunta Aragonesista, hablar de cifras no es importante cuando existen proyectos que se presupuestan cada año y siguen sin ejecutarse. La provincia continúa esperando la firma de los fondos de inversión de Teruel, más conocidos como FITE, para el año 2012. Son 60 millones de euros cofinanciados por el Gobierno de Aragón y el Central. Y son, según el portavoz de Compromiso con Aragón, la esperanza a la que se aferra Calamocha y el Giloca. Aquí Calamocha es una zona que lo estamos pasando muy mal. Lo está pasando gente, yo creo que no se puede pasar peor ya. Y nuestra ilusión es esa, que ese fondo de inversiones esté, porque si está, aún podremos reclamar algo. Si no está, ya desde luego, ya podemos olvidarnos de aquí en lo que se puede hacer en Calamocha. También el partido aragonés considera que la firma de estos fondos especiales es esencial para Calamocha. Así lo opina el alcalde de la Villa. Una aportación de 60 millones de euros, con lo que se supone de inversión para actuaciones que se tienen que llevar a cabo en la provincia de Teruel. Ya hemos comentado alguna situación, alguna actuación que se puede llevar a cabo en la localidad de Calamocha, que indudablemente se caería si estos fondos no vienen del gobierno de España. Es muchísimo dinero teniendo en cuenta que prácticamente con los presupuestos generales del Estado que el propio gobierno de España destina a Teruel, es nuestro balón de oxígeno ahora mismo para que la provincia de Teruel, nunca mejor dicho, pueda existir. Porque si no, vamos a tener que subsistir. Y lo que también ha fomentado el descontento entre la clase política es que los presupuestos no incluyen los FITE para 2013. Desde el partido de la lista, lógicamente, después de ver el borrado de los presupuestos, habrá que ver los presupuestos definitivos. Y una vez que veamos los presupuestos definitivos, será la Comisión Ejecutiva Provincial y la Ejecutiva Regional de Aragón la que determine las actuaciones a desarrollar. Es algo que ya no entra dentro de mis competencias. Yo estoy en el órgano de consejo del Partido Socialista de Aragón y son los órganos colegiados los que toman esas decisiones. Pero, desde luego, no vamos a estar callados, porque los fondos de inversión de Teruel los creó el Partido Socialista y es el único tipo de inversión que puede venir a nuestra tierra. Recordando que los planes que había para el medio rural, todos han sido desechados. Y recordando que ya estaban programadas una serie de actuaciones para este periodo 2011-2015 dentro de nuestra comarca de Alagiloca. Si no tenemos plan de actuación en el medio rural, que ya en su día lo votó en contra del Partido Popular, y no tenemos fondo de inversión de Teruel, pues la verdad es que más las tenemos en Teruel, en la comarca de Alagiloca y en Calamocha. Según el Ministerio de Hacienda, se trata de un error que se va a subsanar.